hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos personajes ficticios y creamos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente elegimos personajes ficticios de películas series de televisión de libros novelas de cómics o incluso de videojuegos y en los otros dos vídeos semanales solemos hacer la historia de un lugar ficticio también basándonos en estas cosas que he dicho anteriormente películas libros series de televisión videojuegos etcétera o una biografía real de un personaje relevante de la historia ya sea investigador político deportista actor etcétera bien hoy vamos a ver la biografía ficticia de injotep bien pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes sólo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien y hotel es el principal antagonista de la película de 1932 la momia y el antagonista principal en el remix de 1999 y su secuela de 2001 el retorno de la momia injotep se inspira libremente en la figura histórica del mismo nombre un destacado erudito y consejero del faraón choser en el siglo 27 antes de cristo si hablamos de la momia de 1932 en su apariencia original injotep fue retratado por boris carlos como un sumo sacerdote del antiguo egipto que roba el pergamino de zot en un intento de resucitar a su amante muerta la princesa aunque senamón para el sacrificio sacrilegio de injotep el padre de la princesa y el faraón amenófis el magnífico ordena que injotep sea torturado momificado y enterrado vivo el pergamino de zop está enterrado con él para que nadie vuelva a tener la oportunidad de usarlo como él lo hizo injotep es revivido accidentalmente como una momia cuando una expedición arqueológica descubre sus arcofago y uno de los arqueólogos lee sin saberlo el antiguo hechizo vivificante del pergamino de zop mientras revisan su momia los arqueólogos señalan que injotep no sólo fue enterrado vivo como lo indica su lucha sino que los hechizos sagrados destinados a proteger su alma en su viaje al inframundo fueron arrancados de su ataúd para que su alma fuera condenada en el más allá injotep escapa de los arqueólogos y diez años más tarde ha asumido la identidad de hartad bay un egipcio moderno de esta forma ayuda a un nuevo equipo de arqueólogos a encontrar la tumba de aunque se en amón cuando ve y conoce a una mujer llamada helen grosvenor que tiene un parecido sorprendente con aunque se enamor se da cuenta de que es una reencarnación de la princesa e intenta modificarla y convertirla en su novia injotep es capaz de usar años de poder y fuerza para controlar a los demás en persona a causando atracción hacia él y la muerte a aquellos quienes los desea sus poderes le permiten controlar a otros para que tomen sus órdenes lo que le da control y la capacidad de atraer a helen grosvenor hacia él donde ya nunca puede recordar lo que hizo porque estaba con él recordando su vida pasada grosvenor le pide ayuda a la diosa isis ella hace que injotep se disuelvan polvo levantando la mano de su estatua y prendiendo fuego al pergamino de zot el antiguo sacerdote egipcio de la película lleva el nombre de un famoso arquitecto egipcio llamado injotep que fue responsable de diseñar la pirámide hecho ser en sacara también es conocido por convertirse en su propio sacerdote y sobresalir en medicina donde se le consideraba un sanador utilizando plantas para tratar enfermedades comunes aunque la momia de injotep nunca ha sido encontrada se encontró un sarcófago vacío en una tumba que se cree que fue suya ahí sin embargo un desacuerdo sobre si la tumba descubierta realmente permanece pertenece en jote porque hay evidencia de que quien quiera que fue enterrado en esa tumba no adoraba arra en el remake de 1999 injotep es interpretado por arnold boslow y es el principal antagonista de la película empieza cuando en 1290 antes de cristo injotep era el sumo sacerdote de osiris bajo el gobierno del faraón set y primero comenzó un romance con la amante de set y ansun amun y asesinan al faraón cuando lo descubre son descubiertos y ansun amun se suicida con la intención de que injotep la resucite el y sus sacerdotes más tarde roban su cadáver de su lugar de entierro e injotep intenta resucitar a ansun amun pero es capturado en hamunatra la ciudad de los muertos por los media y los guardaespaldas sagrados del faraón sus sacerdotes son modificados y enterrados vivos injotep mientras tanto está condenado a soportar la maldición del honda y el ritual consiste en cortarle la lengua mumificar lo big voice y ya lo en un sarcófago lleno de escarabajos carnívoros la maldición transforma en jotez en un demonio no muerte mantenido en un estado de muerte en vida con la intención de que su sufrirá ser comido vivo por los escarabajos para siempre si reviviera obtendría el control sobre la arena y otros elementos además de ser prácticamente invencible durante una excavación arqueológica en 1926 después de cristo en jotez es de vida accidentalmente cuando la bibliotecaria y egiptóloga aficionada evelyn carnahan interpretada por rechel weiss el libro de los muertos en hamunatra donde estaba su sarcófago y jotez se regenera usando la carne de cuatro aventureros que rompieron su cámara funeraria y abrieron su cofre maldito pero perdona a evelyn porque quiere usar su cuerpo para la resurrección de su antiguo amante ansunamun una vez revivido y jotez gana varios poderes incluida la regeneración la invulnerabilidad y la capacidad de convertirse en arena y controlar las arenas del desierto también podía manejar las diez plagas de egipto en un grado no especificado en el transcurso de la película se le muestra convirtiendo el agua en sangre desatando enjambres de langostas y controlando a la gente de la ciudad infligiéndoles forúnculos y llagas al principio de la película y jotez expresa un inmenso miedo a los gatos gritando de miedo cuando aparece uno blanco en la habitación de beli arde de bay el líder de una antigua sociedad secreta dedicada a proteger la tumba de ingotes y el conservador del museo del cairo explican que en hotel les temerá hasta que éste compré esté regenerado completamente los gatos están asociados con los guardianes del inframundo en la mitología egipcia que se utiliza para expulsarlo durante una confrontación temprana intenta resucitar a ansunamun de nuevo usando a evelyn como sacrificio en última instancia en jotez es derrotado cuando es despojado de la inmortalidad por el libro de amun ra y es apuñalado con una espada por el protagonista de la película rick o'connell interpretado por venda brent fraser mientras degeneran una forma esquelética y cae en la piscina de la que convocó el ba de ansunamun y jotez declara las mismas palabras que garabateo en sus sarcófago miles de años antes la muerte sólo el comienzo jurando que volverá a vengarse en la secuela de 2001 el retorno de la momia y jotez habiendo sido resucitado y liberado de la resina en la que había sido atrapado al final de la primera película por un grupo de cultistas y la reencarnación de ansunamun procede a buscar el brazalete de anubis que fue la clave para encontrar la guarida del rey escorpión un antiguo guerrero cuya derrota otorgará a en jotez el control sobre el casi indestructible ejército de anubis del rey escorpión después de encontrar el brazalete en el brazo de alex o'connell el hijo de rip y evelyn en jotez captura al niño y lo usa para encontrar la guarida del rey escorpión rejuveneciendo su cuerpo usando la carne de mercenarios que ansunamun engaña para abrir el cofre maldito una vez que ingotez llega a la guarida camina sobre un sello mágico en el suelo que hace que le roben su telequinesia inmortalidad y otros poderes otorgados por la maldición de honda y por anubis quien aparentemente desea que se enfrente al rey escorpión como un mortal normal cuando el rey escorpión responde a la convocatoria en jotez y un hotel lo engaña para que ataque a rico con él cuando rick mata al rey escorpión y lo envía él y a su ejército de regreso al inframundo el palacio comienza a derrumbarse mientras el edificio se desmorona rick en jotez casi caen en un abismo que aparentemente conduce al inframundo y se agarra la cornisa mientras rick es rescatado por evelyn incluso cuando él le pide que lo deje y se salve a sí misma en hotel le ruega en sunamun que lo ayuda a salvarlo pero ya egoístamente se niega y lo deja morir poco después como aparentemente karma cae en un pozo de escorpiones y muere ella misma después de esta traición hijo te pierde toda voluntad de vivir ya que su única razón para regresar de la tumba era reunirse con su amante quien aparentemente no correspondió plenamente a su afecto le da a ricky evelyn una sonrisa triste entendiendo que su amor es genuino y voluntariamente se arroja al pozo terminando así su reinado de terror de una vez por todas si hablamos un poco de la serie animada titulada simplemente la momia basada en las películas de 1991 y 2001 es interpretado por jim camins y es nuevamente el antagonista principal a diferencia de las películas él es capaz de hablar inglés moderno en esta serie y se explica cómo hace muchos años y no te era el sumo sacerdote de osiris que quería gobernar el mundo él ya era el guardián de los pergaminos de tebas cuando estaba a punto de robar el manacle de osiris el faraón envió a sus guardias reales para interceptarlo y sentenciarlo a ser momificado vivo años más tarde hijo te fue resucitado por colin weasler a pesar del intento de su compañera de trabajo y de destruirlo él planea buscar los pergaminos de tebas con el fin de quitar el manacle de osiris de álex y así al tener ambos le permitirán gobernar el mundo sin oposición en el final de la primera temporada cuando se trata la lucha de la lucha en las catacumbas de parís donde están los pergaminos de tebas los recupera antes de que terminen siendo destruidos por ales usando el poder de manacle para traer una antorcha debajo de los pergaminos de tebas para prenderles fuego asegurándose de que ninguno de los bandos los tenga aunque se creía muerto mientras luchaba contra el minotaurio minotauro perdón dentro de las catacumbas inundadas y hotel logró sobrevivir y se esforzó por encontrar otras formas de conquistar el mundo bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades de el mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo